¡Hola! Este es mi pedido de Abon y Sison Campaña 9. Sison son estos garrafones. La verdad es que están grandes. Ahí se ve. Están grandes. Son... ¿Qué capacidad será? ¿Un litro? ¿Dos litros? Creo que son de dos litros, me parece. De estos, me pidieron tres. Miren, aquí están otros dos. Y este es el tercer. Este es un... Como tipo bralette. O corpiño, no sé cómo le dicen aquí. Sí dice corpiño, a un top. Me pidieron varias de estas cremitas. Venían en promoción. El precio no lo recuerdo ahorita en este momento exactamente. Voy a buscarlo. Pero si comprabas dos, la segunda te salía a menor precio. Tres paquetitos. Me parece que aún no está disponible para venta inmediata. Este lo compré para mi nena. Es una loción en spray para desenredar el cabello. Vamos a ver qué tal huele. Huele bien. Unos vasitos. Estos también son para mi nena. Tienen popote. Y este vaso también es para mi nena. Es de Peppa. Tienen popote. Este es un pedido. Es una mascarilla. Facial de limpia profunda. Esa es la que a mí no me sirvió. Pero veo que a varias personas sí les gusta. Y no recuerdo si yo pedí. Creo que estos son regalos. Porque no recuerdo si yo pedí. De esos protectores. Pero miren. Tengo varios. De los azules. Los azules son los que salen mejor. Hidratan mejor los labios. Son cuatro, cinco. Y tengo. Cuatro. Este es de Bella. Pero es de. Fresa. Este también es de fresa. El de Blancanieves es de. Manzana. Y este es de frambuesa. Y pedí para mí. Dos labiales de Sison. Uno es verde. Y otro es azul. Y si mal no recuerdo. El precio era de 35 pesos. Vamos a ver. Se sienten cremositos. Voy a estar probándolos. A ver qué tal. Me va. Me va. Este es el verde. Este es el verde. Azul y verde. Y esto fue todo por mis pedidos de Avon y de Sison. Campaña 9. En campaña 10 no tuve pedido de ninguna de las marcas. Ni de Sison ni de Avon. En esta 11 espero que sí tener pedido. Y después les grabo el video de los catálogos. Ya los tengo. Me dio varios catálogos la chica. Me dio Avon. Campaña 11. Que ya pronto entra. Natura. Campaña 9. Igual ya pronto entra. Bueno. Cinco. Ciclo. Ézica. Ciclo 11. Igual ya pronto entra. Sison. Ciclo 11. Level. Ciclo 11. Y aquí está el de Avon, muda y hogar. Ahora sí. Esto es todo por este video. Gracias por verlo. Si tú estás interesado en vender alguna de estas marcas. Te invito a que veas en la cajita de información. Está el enlace directo a las páginas. Es para que te registres o pidas información directa en la página de cada una de las marcas. Gracias por ver el video. Bye. Bye. Ciclo 11. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.